¿Cuándo dejarás que te invite a una cita real? Hay cosas que no sabes de mí. Yo fui responsable de una muerte. A una amiga le dieron un tiro. Todo inició con mi exnovio. Él me robó mucho dinero. Y se me ocurrió un plan para recuperarlo. ¡Corre, corre! Él pensó que yo era mi amiga. Hay secretos que al salir a la luz, solo generan oscuridad. Studio Originals presenta La Impostora. Este sábado 30 de enero a las 20 por Studio. ¡Gracias!